Vamos a ver, vamos a ver. No, no, pero bueno. Oye, que me interesaba mucho, que es que no pude ver el partido del Madrid. Te lo confieso que no vi el partido del Real Madrid. ¿Cómo lo viste? Es un partido, ya sé, que sirve para poco, para traer pocas consecuencias. Bueno, yo creo que lo importante era ver, a ver, Ada Guler cambió totalmente el equipo de la primera a la segunda parte, es decir, no, la segunda parte prácticamente fue chavalería prácticamente todo el equipo. Muy bien Ada Guler, muy bien Ada Guler, tanto cerca del área como luego lo retrasó un poco al centro del campo, muy bien, es decir, distribuyendo juego, muy bien, yo creo que fue el mejor jugador del partido, Brahim también muy bien, la zona esa donde él se mueve generando mucho peligro y Hendrik se le vio acelerado en el partido, quería demostrar muchas cosas, pero se le ven maneras, se le ven cosas, que un chico que cuando coja el ritmo y empiece a tener más contacto con los jugadores y conocer cómo somos los jugadores, creo que es un jugador que puede dar bastantes cosas. Bueno, el centro del campo, pues, a ver, claro, Ceballos, que no sabemos si se va a quedar o no y si se queda. ¿Pero jugó el otro día o no? Sí, el centro del campo fue Modric, Ceballos, Mario Martín. Mario Martín de menos a más, empezó nervioso, pero luego se asentó bien en el juego, cortando balones y... ¿Cómo es Mario Martín? Cuéntame un poquito cómo es ese futbolista. No, es un jugador... Es un jugador más de pivote defensivo, es decir, yo creo que es un jugador para sustituir a Choameni. Ocupa más la posición, no tira tanto para adelante, a veces baja para hacer cobertura con los centrales, no es como Camavinga que suele tirar más para arriba, ¿no? Yo creo que es un jugador más posicional, más que puede hacer suplente de Choameni, ¿no? Se parece más a él, ¿no? Incluso físicamente fuerte y demás. Luego estuvo Ceballos, bien, con dos o tres jugadas interesantes, y Modric. Y luego la defensa fue Lucas Vázquez, Fran García laterales y, como digo, el Vallejo. Esto es lo que sacó en la primera parte. Vallejo, bien, pues para ser un jugador que hace mucho tiempo que no le des jugar así en el primer nivel. Y luego en la segunda parte... ¿Usted lo quedarías a Vallejo? O sea, ¿crees que una vez que se ha ido Nacho y que parece que... Bueno, a ver, no va a venir nadie, pues Vallejo es un jugador que te cumple, no es un mal central. El problema de Vallejo es que tiene muchas lesiones durante la temporada, porque ya estuvo a punto de perderse este partido, luego al final se recuperó. Pero me gustó mucho los chavales que sacó, ¿eh? Tanto Jacobo como Joan Martínez. Joan Martínez, muy bien, ¿eh? ¿De centrales? Sí, sí. Este Joan Martínez, muy bien, ¿eh? Chico de 17 años. Bueno, tenía 16, va a cumplir 17 años esta semana. Muy bien, ¿eh? Un jugador con mucho desparpajo. Jugador... Pues recuerda un poco hasta físicamente a Sergio Ramos, ¿no? Era Peina cuando era Madrid con 20 años, tiene este... te lo recuerda físicamente. A mí me parece que es un jugador, o incluso Jacobo, un jugador... Son jugadores aprovechables, ¿eh? Que yo creo que el Madrid a nadie tendría que mirar, porque yo no sé si Alaba va a llegar con capacidad para mucho cuando vuelva en diciembre. Bueno, vamos a ver el día del Barça, mañana, pero bueno, tampoco es un partido que... Hay que sacar muchas conclusiones porque no va a haber nadie tampoco, así que es lo que hay. Ya. Lo de los centrales, entonces, ¿qué es lo que me llama más la atención? Bueno, a lo mejor es por eso, por lo que el Madrid también se plantea. O sea, si los chavales los conocerá Ancelotti, los habrá seguido en el Castilla o habrá visto cosas de ellos. Pero mira, me das una alegría, ¿no? Con el tema de los centrales. O sea, que no solo el Barça tiene a Kubarsí. Igual también nosotros tenemos... lo que hace falta es que se le den oportunidades, ¿no? Yo creo, hombre, son muy jóvenes, sobre todo Joan Martínez, que, repito, cumplen 17 años esta semana, pero son jugadores que yo creo que se les puede dar partidos de esta temporada. El Madrid va a jugar muchísimos partidos de esta temporada. Yo creo que hay partidos de liga que, a lo mejor, aunque no se hagan de titulares, si el partido ya está más o menos resuelto, pueden salir. Y yo creo que no van a desentonar. Y si Ancelotti los ponen y van dando resultados, pues yo del Madrid tampoco me gastaría una pastefada por un central. Si estos chicos, al final, responden y se sitúan a ese primer nivel. A mí no me disgustó ninguno de los tres que salieron. También nos salió un chico que se llama Asensio. A mí no me disgustó ninguno de los tres. Quizás que me gustó fue Joan Martínez, pero los otros dos tampoco me disgustaron. Son jugadores que se les puede dar minutos y que vayan cogiendo experiencia en el primer equipo. Y me parece que, igual, Madrid se puede plantear no fichar a nadie, incluso la temporada que viene. Si estos chicos se les dan minutos de esta temporada. Oye, ¿quién puede ocupar el sitio de Kroos? ¿Puede ser Guller o es una barbaridad pensar en eso? No sustituirlo, ¿eh? Ya sé que sustituirlo es una barbaridad, ¿no? Su exigencia a ficción. Bueno, en Turquía, en la Eurocopa, Montera lo puso en un partido en esa posición y no lo hizo mal. Y ya te digo, ahí el otro día jugó algún minuto, bajó al centro del campo y no lo hizo mal. Yo creo que es un sitio donde igual Ancelotti lo prueba porque también le elimina un problema arriba, ¿no? Con todo lo que hay arriba. Y si el jugador, pues, se adapta a esa posición, pues, es un chico que tiene mucha calidad. Yo creo que va a jugar mucho esta temporada, ¿eh? Arda Guller. Creo que lo vamos a ver bastante esta temporada. Seguramente de inicio, ¿no? En el equipo, en el once titular. Pero yo creo que lo vamos a ver mucho. Y puede ser que en algún partido lo utilicen esa posición, Ancelotti. Si el jugador va triunfando, va sentándose y ahí empieza a ser importante, pues, igual ocupa ese puesto. Porque es verdad que le falta un jugador de esas características en el centro del campo. Tienes a Madrid, pero Madrid también hay que contar que no lo vas a tener para jugar 50 o 60 partidos de esta temporada. Por lo tanto, puede ser que utilices Arda Guller en esa posición y si el chico funciona, pues, se asiente ahí en ese lugar. Y le evitas a Ancelotti también un quebradero de cabeza para la parte de arriba, ¿no? Ya, ya. Me decías que Ceballos. Ceballos, ¿cómo lo viste? Bien, jugó bien, es decir, bueno, a ver, es que yo creo también que es un jugador que puede ser importante si no se va. Porque falta ese jugador también que sea fantasioso, ¿no? Que tenga capacidad de deporte, no solamente por potencia, sino también por calidad de juego, ¿no? Y ahí Ceballos es un jugador que te puede dar ese perfil, ¿no? Que no tienes en otros jugadores, ¿no? Porque el resto de centrocampistas, excepto Madrid, son jugadores muy físicos. Que tienen capacidad de deporte, pero más por físico que por esa capacidad, ¿no? Y combinó bien con Brahim y Arda Guller ahí en la media punta. Y un poco el peligro que se generó en la primera parte, de verdad, que el Madrid generó poco peligro, pero el poco peligro que generó Ceballos estuvo en un par de jugadas bastante bien. Yo creo que es un jugador que, si no se va, debería Ancelotti aprovecharle bastante más esta temporada. Dice Linterna por aquí, dice, me huele a pridente titular, viene Mbappé, Rodrigo. Eso quiere decir que volveríamos al 4-3-3, aunque... Ancelotti ha dicho que su sistema preferido esta temporada es ese, ahora. Bueno, es un sistema preferido durante... Hasta hace cuatro días cuando se juega en semana. Vino Bellingham y entonces jugó el 4-2-3-1. Bueno, el otro día empezó con un 4-3-3, pero es verdad que luego a Guller en algunos pases del partido lo metió en el centro del campo y se pasó un 4-4-2. Bueno, yo creo que lo que va a hacer... Yo creo que de inicio va a utilizar el 4-3-3, pero creo que va a ser un sistema bastante móvil. Yo creo que habrá momentos en que utilizará el 4-4-2 o el 4-2-3-1. Tiene jugadores que son bastante versátiles en el centro del campo y arriba, que se pueden adaptar a diferentes posiciones y a diferentes sistemas durante el partido. Pero bueno, parece que sí que el inicio, lo que ha planteado es el 4-3-3. Pero vaya, no lo vamos a ver hasta el día 14 y no sé si el día 14 va a salir en papel de titular. Rodrigo Inicio sí, pero en papel no lo sé porque llega el día 8 de agosto. Son cuatro o cinco días o seis de entrenamiento. No sé si lo va a poner de titular ya el 14 de agosto. No lo sé. A mí me cuesta ver a Mbappé, me cuesta ver a Chouamén. Me cuesta ver a Chouamén. Es verdad que, claro, es un título y a lo mejor tendrá que tirar manos, pero me cuesta ver a todos los... Al once titular más o menos de la liga o de la temporada verlo el día 14. O si lo pone, pero luego el primer partido de liga no, pues no veo a Mbappé jugando a Chouamén y Camavinga. Recién llegado jugando dos partidos de alto nivel seguidos. Me cuesta mucho. Vamos a ver. Te veo, no sé, no sé si te veo ilusionado, si te veo expectante, si te veo, no sé. Sí, creo, es que creo que a Ancelotti en eso, a ver, yo siempre en eso sí que le he dicho a Ancelotti. Ancelotti es verdad que se adapta a lo que tiene y yo creo que se ha dado cuenta que tiene lo que tiene ahora y que tiene que jugar a otra cosa y eso me parece que sí. Además, el hijo creo que le ha dicho que hay que jugar a otra cosa también. Y me parece y además, no sé, a mí me están gustando los chicos jóvenes que están saliendo. Yo creo que hay ahí, que si no se empecina en su rollo del once de siempre y no mover, pues si hace variaciones y hace rotaciones, yo creo que en Madrid tiene un equipo, a ver, las competiciones nacionales, yo creo que no tiene rival. Y la Champions, a ver, hombre, claro, Champions te puede ganar, el City te puede ganar el Bayern, Liverpool, vamos a ver cómo va con Arnett Lott, pero yo creo que también está entre los tres, cuatro favoritos para ganar la Champions. Vamos por la plantilla que tiene, sí. Bueno, pero escúchame, José Miguel, será el máximo favorito, me dices uno de los tres o cuatro con Mbappé, yo creo que es el máximo favorito, ¿no? Tener a Mbappé, o tener, no lo digo por Mbappé en este caso, como tú verás a Haaland, tampoco te garantiza ganar los tipos. No, hombre, no, pero bueno. Lo tienen más cerca, pero es verdad que luego, a ver si tampoco le llegan más. Mira, mira Francia en la Eurocopa y no hizo nada. Ya, pero, 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 el Madrid, Francia no es el Madrid. Bueno, casi, porque tenemos media selección francesa, que tampoco vamos muy lejos. Me he encontrado, te digo una cosa, me he encontrado mucho madridista francés aquí en París. Somos un equipo universal. No, no, ya te digo, pero mucha gente. En Francia hay gente inteligente también. También, ¿no? No mucha, pero también, ¿no? Bueno, no voy a comentar nada de la gala de apertura, pero bueno, lo dejo ahí. Bueno, escúchame, vamos a, yo quiero que también me hagas tu análisis como persona que lleva muchos años siguiendo este tipo de eventos y cosas de estas. Tú tienes opinión. Tú eres un tío muy culto y me interesaba mucho tu... No sé, digo, no sé a qué sea le... Bueno, lo decía, digo, porque si es el canal del COE... No, pero ahora no, pero ahora ya estamos en el mío y hablando... Ah, estás en el tuyo, vale, vale. No quiero meterte en un lío. No, 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 incluso detrás hemos quitado todo lo que... Vale, entonces, no, 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 ahí actúa... No, no, pero acá además también te digo, el que, aunque estuviéramos en el canal del Comité Olímpico, también se puede opinar, o sea, y yo no tengo claro... No sé si al presidente del Comité Olímpico Español, a don Alejandro Blanco, le gustó mucho la apertura, ¿eh? No te creas que lo tengo muy claro, ¿eh? Paquillo, gracias por la suscripción, que últimamente la gente se suscribe poco, o sea, y siempre es bienvenido. Están de vacaciones y hay poco dinero. Claro, Luis también se ha suscrito, el Pera, también es verdad que la gente se suscribe y no le doy ni las gracias, con lo cual dirán, pero este tío es un maleducado, ¿no? El Chamante también se ha suscrito hace dos horas, Noe del Waze hace dos horas también, su antigüedad es de 14 meses, José M se suscribió ayer, igual no le doy las gracias, José M93, pero bueno, que muchas gracias a todos los que os vais suscribiendo, ¿vale? Que es de agradecer. Entonces, ya claro, ya en principio, tal como me lo has expuesto, entiendo que no te gustó, ¿no? Que voy a ser franco, me pareció... No, franco, prefiero que no seas, ¿eh? No, pero franco, no de franquista, voy a ser franco, voy a ser franco de la tribu franca que le da nombre a Francia, también. Claro, claro. O franco de sincero, bueno, voy a ser sincero para que no se... Nadie le saque punto al lápiz. Me pareció un ex-perfecto y una mamarracha. Una mamarracha, vale. ¿Por qué? Lo digo... Vamos a desarrollar ese tema. Vamos a desarrollar, hombre. Vamos a ver. A ver, lo de los barcos, que las delegaciones fueran en los barcos. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Que está raro que eso, además tenemos años atrás. Que ahora estoy con el comodo, a lo de los barcos. ¿No? Nosotros, pues, los barcos, los barcos. ¿Qué quieres hacer? Quiero que quieras más conmigo, aquí, en el programa. Ah, vale. Pero si yo me entiende a... ¿Cuándo será la parte de la tarde, a qué hora que quieres? A las nueve de las ocho. Vale, pero, bueno, llegaremos un poquito más tarde. Vale, sí. Diana, gracias. A ver, entonces, ¿por qué no te ha gustado? Bueno, vamos a ver. Lo de las parcas, las delegaciones de las parcas, pues bueno, vale. Bueno, le quita foco, yo creo, a los deportistas, ¿no? A los deportistas y fundamentalmente al abanderado o abanderada, ¿no? Pero bueno, si tú quieres, pues vale. Ahora, hombre, yo creo que los desfiles paralelos... Hombre, si Francia es eso... A ver, y cuidado, no se entienda que este crítica lo estoy haciendo porque le tengo odio al feminismo, al colectivo LGTBIQ, o como se llame ahora, ni nada de eso. Sino que me parece que hay cosas que son mamarrachadas. Es decir, yo creo que no tiene por dónde cogerlo, sinceramente. No tiene por dónde cogerlo. Hablar de lo de la última cena, esa... Bueno, lo de la última cena ya, si tú quieres, es el punto culminante de un esperpento que ya llevamos. Bueno, aparte yo como historiador y como... Hombre, en el sentido, si me tengo que apuntar a algún bando en la Revolución Francesa, soy de Robespierre, pues hombre, ya se encargaron del revisionismo histórico, ¿no? En la imagen de María Antonieta decapitada. Claro, aquí la gente pone, hombre, ¿qué narices tienen los franceses porque celebran que le cortaron la cabeza a la reina? Curiosamente, ya empiezas por un alado. Es decir, para que la gente lo sepa, porque hay que explicar un poco la historia y entonces la gente se entera. Claro, curiosamente ponen a María Antonieta, que no era francesa. Correcto. No ponen a Luis XVI, que era francés. María Antonieta es un personaje odiado en Francia. Porque incluso en la época de la República y los demás le llamaban Lothrichen, que es la austriaca, pero en modo despectivo. Por lo tanto, ya ponen a María Antonieta, no ponen a Luis XVI, que lo suyo era haber puesto a Luis XVI, no a María Antonieta. Pero aparte lo hacen en el Palacio de las Tullerías. Bueno, el Palacio de las Tullerías era donde estaba la familia real, confinada, después de la huida de Varense, que los encerraron allí, y fue donde salieron para que los guillotinaran. Pero durante la época del terror, es decir, la época del Comité de Salud Pública, que gobernaba Robespierre, también era la cárcel donde llevaban a la gente que luego iba a parar a la guillotina. Entonces, la imagen es el palacio sangriento, porque luego al final sacan primero aquello del heavy metal cantando allí, que ya debería decir, bueno, esto es algo demoníaco, ¿no? Porque como el heavy metal tiene esa imagen de demoníaco, y luego sacan todas esas tiras de papel rojo y tal, claro, recordando que eso era el periodo sanguinolito, ¿no? Y esto es, pues, el revisionismo histórico, de que hay que poner de vuelta y media el terror, y por lo tanto no era ninguna celebración de que mira qué guay somos que le cortamos la cabeza a una reina, ¿no? Es decir, no tenía nada, no iba por ahí, iba por lo que yo estoy diciendo. Pero luego, hombre, dice, celebras la... París, la ciudad del amor, la vi en Ros, ¿no? Bueno, la canción famosa de Di Piaz. Hombre, empieza a salir gente allí vestido de rosa, haciendo el payaso por las aceras cercanas al Sena, que dices, pues, muy bien. Después, hombre, saca una Lady Gaga... Te dice por aquí alguien, te dice alguien por aquí aquí, dice, hombre, que para ser historiador, que tendrías que ser más informado de que aquello no representaba la última cena, sino una bacanal griega. Lo de... Bueno, pues, bueno, yo no he llegado a la última cena. Estoy hablando de las tuyerías, estoy hablando del terror. Yo no... Ahora llegaremos a la cena. Vale, vale. Después sale Lady Gaga, hombre, cantando una cosa del Moulin Rouge. Dices, hombre, habrá canciones más interesantes de la época del Moulin Rouge que no esa, que es una petarda de canciones. Y, hombre, y luego sale una chica bailando el cancan que dices, hombre, no sé, yo creo que el cancan le podían haber puesto un poco más de ritmo y de arte bailando el cancan. Me parece que es que le daba miedo cuando el cancan era un baile que, entre otras cosas, era movida y tenía esa connotación sexual. Le gusta o no le gusta a la gente, pero era así en la época de cuando surge el cancan. Hombre, es nada. Por unas señoritas que levantan el pie en un momento y se acabó nada. Una cosa cutre, salchichera. Y luego, bueno, pues todas tonterías. Luego pone Belgorod, que va dando vueltas por allí, baja allí al Palacio de la Ópera, intentando imitar al fantasma de la ópera, una cosa muy cutre, y luego te meten los miserables de allí, bueno, y la libertad guiando al pueblo. Y dice, bueno, pues muy bien, esto es muy bonito todo, no sé qué, no sé qué. Bueno, y luego ya llegamos al esperpento máximo, que es, hombre, evidentemente ellos lo camuflan con el personaje aquel vestido de Dionisio, que parecía el Papá Pitufo, porque aquello no tenía, no sé qué pintaba de azul allí, pero, hombre, la foto final en la última escena de Leonardo da Vinci. ¿No? Claro, la foto sí, la foto es esa, porque además están colocados, si tú coges, están colocados tal como están en la última escena, que, por cierto, no sé qué pintaba, porque ni Leonardo da Vinci es francés, ni era francés, ni está la última escena en Francia, porque está en Italia, por lo tanto, no sé qué pintaba la última escena, más allá de reírse o intentar reírse de algo, ¿no? Es decir, una charlotada de un señor con barba vestido de mujer, la otra dando vueltas por allí, empampanada a todo, es decir, todo una mamarrachada. Lo único salvable para mí de la ceremonia, por ser lo del pebetero, que es verdad que tuvo gracia el globo subiendo para arriba con el fuego, y Céline Dion cantando el himno del amor desde la Tour de Eiffel. Lo demás, pues, me parece una mamarrachada total y absoluta. creo que, hombre, si tú quieres sacar, decir, no, es que esto es lo que es Francia, ver, pues si es Francia, si esto es Francia, no me extraña que Marine Le Pen tenga 10 millones de votos, lo digo sencillo y llanamente, porque, hombre, yo creo que Francia tiene muchas más cosas para sacar. Yo, de todas maneras, hombre, yo puse un tuit ya que había desfiles paralelos que decían, hombre, lo bonito de París, la gente que desfila por París, digo, hombre, pues nos podían haber hecho un homenaje a los prusianos que tenemos experiencia en desfilar por París y desfilaríamos mejor que las pamplinas que montaron. Es decir, me pareció algo absurdo. Y, hombre, y es pan absurdo que como se montó un zapatoste en las redes sociales, hombre, si a ti te ha parecido tan maravilloso la gala que hiciste, no la borras de la página de los Juegos Olímpicos de París. Claro, es decir, esto es así, ¿no? Tampoco sé que pintaba esa señora que era de la gendarmería toda vestida que parecía, no sé, con el caballo aquel andando sobre las aguas. Hay gente que dice que tiene un sentido esotérico, extraño, yo no voy a entrar ahí porque lo desconozco. Pero no sé que pintaba porque prima no se le vio ni la cara, ni se le vio absolutamente nada. Bueno, la verdad, me pareció esperpento o total, porque lo normal es lo que han hecho siempre los países donde se ha hecho una olimpiada, se hace una ceremonia donde se pone en valor la historia, la cultura, las tradiciones del país que recoge, con luego, pues una parte, pues evidentemente, pues un poco de historia del olimpismo y demás, ¿no? Aparte, curiosamente, hombre, sacan 10 mujeres, maravillosas mujeres francesas, aquella que iba subiendo, que por cierto había estatuas que no salían. Dices, hombre, qué casualidad, dice, no, de la lucha del feminismo y la lucha por la igualdad de las mujeres, ¿no? Todo lo que salía ahí, de las que iban saliendo. Dices, hombre, pues se han olvidado de Flora Tristán, ¿no? Porque si hay una mujer francesa que luchó en momentos de gran dificultad para que las mujeres tuvieran los mismos derechos de los hombres, fue Flora Tristán. Pero claro, Flora Tristán era socialista. No sacaba una señora que era Luis Michel, que fue todos los respetos que estuvo en la comuna de París, pero claro, era anarquista, que ponía de vuelta y media a los socialistas y comunistas, ¿no? Claro, los anarquistas quedan bien, porque como también están en contra del marxismo y tal, pues saca a Luis Michel. dices, hombre, si tú sacas mujeres francesas que han sido importantes en la historia de Francia y tal, puente a la humanidad por la lucha por los derechos femeninos, hombre, y no pones a Flora Tristán, claro, no sale Flora Tristán y a Macron le da un patatús, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, pues hay, es decir, es que es todo lo mismo, es que es todo, al final, vamos a parar al mismo sitio y es que me pareció lamentable, lo digo así de claro, me pareció la peor ceremonia que he visto y además la más ideologizada, porque todo esto era meterte todas unas ideologías de estas que están ahora en boga, que si no compartes pues te llaman fascista, es lo primero que te sueltan si no estás a favor de todas estas papanetadas que te meten ahí pues te llaman fascista y esto, esto es lo que hubo. Bueno, ahí estamos, pero es lo que hay, me pareció, me pareció ridículo. ¿Y si aquí alguno, que no te gusta nada Villarroya? No, hombre, mira, a mí me gustó, por ejemplo, la que hicieron ahora en Pekín fue la última, ¿no? Me gustó la, 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 pero bueno, y me gustó la propia de Barcelona, estuvo muy bien. La de Londres no estuvo mal, ¿no? A mí me gustó así como espectáculo. Incluso la de Atlanta no estuvo mal, es decir, hombre, algunas te pueden gustar más o menos, pero es que esto es un ex-perpecto, sencillamente. A ver, luego otras te gustarán más, te gustarán menos, porque a lo mejor ponen cosas que te, que te interesan más, o te sientes más identificado, pero es que esto del otro día era un ex-perpecto, sencillamente. A mí no me gustó, a mí no me gustó, a mí me sorprendió, fíjate, titulares de algunos periódicos españoles y hablaban de histórica jornada de apertura, tal, no sé qué, yo dije, joder, habré visto otra, no habré estado atento, o sea, no, pero no. pero porque, porque como lo que allí se sacaba era toda una serie de toda esta ideología que tenemos ahora, que es lo progresista, si te metes con eso, pues te llaman fascista, retrógrado, y mucha gente, aunque no le haya gustado, pues dice que es maravilloso, ya está, punto, y sencillamente, me pareció un ex-perpecto, punto, una mamá rachada, es decir, yo lo que, a ver, yo creo, a ver, que si tú quieres, incluso París, si tú quieres mostrar una imagen de París, París tiene mil cosas para verse, o para sacar de la historia de París, es decir, que no hace falta entrar en estas tonterías, es que, es decir, que dice, no, vamos a sacar porque París es una ciudad diversa, está en París, y bueno, ¿por qué no saca los clochards? Los clochards son los mendigos que los han echado de París, ¿no?, para hacer la Olimpiada, porque también viven en París, porque no saca un clochard en el desfile, es que es toda una comedia, es decir, no, es que esto es París, bueno, y el paleta que está haciendo el de esto y el otro y el de la moto, pues también es París, no, es que París solamente todo lo que salió ahí, yo creo que París serán más cosas, ¿no? Entonces, pues es que me pareció verdaderamente absurdo, pero bueno, lo que hay son los tiempos ridículos en los que vivimos y ya está, nos ha tocado, pues bueno, pero escúchame, no te emocionaste cuando viste, a mí la verdad es que me ganaron, a mí no me gustó la jornada de Nagora, pero ya cuando vi que salía Zinedine Zidane y le entregaba la bombilla aquella a Rafa Nadal, yo ahí dije a mí me han ganado aquí, o sea, yo hasta ese momento me parecía bastante charlotada la isla, pero ya cuando vies, a mí ahí me ganaron los franceses, ahí me ganaron, ahí me ganaron. No, yo no, te digo, lo único que me gustó fue, bueno, lo del pepetero sí que fue original, ¿no? Se ponga la fuego y subiera el globo para arriba y ahora creo que está todas las noches, ¿no? Sí, sí, está ahí. Pero bueno, tampoco es ni fuego, es otra modernidad. No, la luz, ya, ya, pero bueno, pero bueno, si quieres, es un poco original y es verdad que estuvo bien Céline Dion desde la torre Eiffel captando el himno del amor de Edith Piaf, ¿no? Bien, sí, bueno, yo como soy muy antiguo, pues la gente joven no sabe ni quién era Edith Piaf, bueno, ya los que tenemos una edad, pues... Bueno, yo estuve en el cementerio, ¿se acordó alguna gente de ti? Hice directo desde allí, estuve en el cementerio de Pera Laché, que es donde está Edith Piaf, estaba... Sí, hombre, fuimos a... No, Jim Morrison, a Bob Morrison nos lo enterremos todavía, no, vamos a... Jim Morrison, Jim Morrison, sí, yo iba por eso, ¿eh? Yo iba por eso. Y está el muro de los federados. Sí, sí, es verdad, los muro de los federados. Le tiraron a los de la comuna de París. Sí, sí, es verdad, cierto. Bueno, ya, es que ayer estaba en Gol Televisión, me habían convocado. No, no, fui por la mañana, fue por la mañana, hice un directo por la mañana. Por la mañana, pues sí, ahí, Per Laché se está bien. Sí, sí, bueno, ahí estaba Víctor Hugo hasta que lo pasaron al Panteón de los Hombres Ilustres. Alguno más, yo creo que, alguno más, además de Víctor Hugo, que también. Estuvo Flaubert, me parece, creo que Flaubert también estaba allí, o Dumas, no, Alejandro Dumas. Estaba Balzac también, y es uno de los que creo que después se le pasó a... Llevaron a esto de los Ilustres. Sí, Alejandro Dumas estaba tan... Bueno, es que Per Laché es el cementerio histórico de París. sí, claro. La gente que moría en aquella época, bueno, cerca del cementerio de Per Laché, ¿no viste la tienda de la Moussardine? No, 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 no. ¿Qué tienda es esa? Esa es la mayor tienda erótica desde Europa. Hombre, cuidado. Y tú como estudioso de ese tema, José Miguel, has estado claro. Conocí a la dueña, sí, conocí a la dueña, pero ahora hace tiempo, no sé si es la misma, porque hace mucho tiempo que no voy. Sí, está saliendo del metro a mano derecha, el metro de Per Laché, a mano derecha, cerca del cementerio, está la Moussardine, es una tienda muy grande, y es la mayor tienda erótica de... Entiendo que tú fuiste allí para... en tu época de estudioso de los vídeos y todo esto. Sí, ellos producían vídeos en su momento. Por eso, por eso, ya me imaginaba, me imaginaba. Entonces, la tienda más grande. No, iba con Julita y decidimos ir directamente al cementerio. Cementerio. Y nada, estuve allí, me descubrí que estaba Aní Girardot, ¿te acuerdas de Aní Girardot? Aní Girardot, hombre, la gran mítica. María Calas, yo no sabía que María Calas estaba también, pero... porque murió en París. Claro, pero no sabía que estaba... Yo pensé que tenía tumba, pero no, está en el columbario. Y columbario. Tiene como Marilyn Monroe, así, es un sitio muy pequeñito y tal, y no tiene sepultura. Y nada, pues ayer hicimos... Yo he querido ir a las catacumbas, que mira que he estado, yo he estado mucho en París, y nunca había ido a las catacumbas, pero hay que pedir... Se ve que son visitas muy... Sí. Muy selectivas, muy solucionadas, me parece, o por ahí. Sí, bueno, claro, porque la gente quiere ver, como se puso de moda con la novela de Eugène Schiff, Les Misteres de París, Los Misterios de París. Los Misterios de París, claro. Sí, porque luego sacó, lo sacó Víctor Hugo, precisamente Los Miserables, y en Esmeralda la Cíngara, pero el primero que saca la vida de la gente que vive también por debajo tierra y todo eso. Porque esa historia, ¿cómo es, José Miguel? Cuéntanosla un poco, ya vamos a culturalizar un poco a este canal, que ya es bastante culto. Bueno, ¿qué representan las catacumbas en París? Las catacumbas son de la época, bueno, las catacumbas y toda la zona de las alcantarillas forman, es verdad que las famosas son las de Nueva York, pero las de París prácticamente es una ciudad dentro, es decir, tú puedes ir por todas las alcantarillas, todos los sitios, es decir, entonces, ¿qué pasa? que durante la época, sobre todo el siglo XIX, había gente que vivía en las catacumbas y en las alcantarillas, y luego lo que eran los raterillos, para entendernos, pues se movían por las alcantarillas porque salían por un sitio, se escondían en la alcantarilla y volvían al sitio. Entonces, quien retrata ese mundo al principio, se tiene en una obra que se llama Los Misterios de París, Los Misterios de París, es un tocho así de gordo, tiene como mil y pico páginas, que se hizo, se ha hecho en película también, lo que pasa es que no es tan conocida como Los Miserables, pero es una obra cumbre de la literatura francesa, es la primera obra entre el romanticismo, del primer romanticismo francés, y trata la vida de una serie de gente muy pobre de París, que es la primera vez que aparecen como protagonistas de una obra, y que muchos de ellos viven en estas catacumbas y en estas alcantarillas. Luego salen a Los Miserables, o en el fantasma de la ópera de Garil Aston, me parece que Aston Lejoux, que es el que escribe el fantasma de la ópera, porque el, digamos, el fantasma, que no es un fantasma, que es un cantante que se le quema la cara, vive precisamente en las alcantarillas y en las catacumbas, que están justo debajo de la ópera de París. En fin, por eso es el fantasma de la ópera. Ah, vale, vale. Uno que yo decía, si tú era aquí un amigo inglés que tenía hace muchísimos años, que ya le perdé la pista, decía que yo sabía a lot of un useful things, que sabía un montón de cosas inútiles. Porque él era un informático, decía que eso no servía para nada. Todo esto que le contaba de la vida, pues decía que no servía para nada. Pero bueno, esto es interesante de ver. También la resistencia francesa se movía por las alcantarillas. Hablando de la resistencia... Había controles del ejército alemán, las alcantarillas, porque se movían por ahí. Pues mira, hablando de la resistencia, como no hemos podido entrar en las catacumbas, si hemos pedido... Bueno, hemos comprado las entradas para el miércoles que viene. Entonces, en Frente Justo, que es un museo relativamente nuevo, un museo municipal, que además es gratuito, estaba el museo de la resistencia, de la liberación, vamos. De la resistencia y de la liberación. Y fíjate, me enteré que con todo... Es verdad, es que la República Española en muchos conceptos fueron unos adelantados a la época. O sea, por ejemplo, el voto de la mujer... Sí, fue antes en España. Fue antes en España que en Francia. En Francia, la primera vez que votaron las mujeres fue acabada la Segunda Guerra Mundial. Las primeras elecciones que hubo después de acabar la Segunda Guerra Mundial es cuando votan las mujeres. O sea, el sufragio... Femenino. Femenino. En España... En el 33. Claro, existía en el 33. Y ellos en Francia tuvieron que esperar hasta el 45. O sea que, por cierto, muy interesante. Muy interesante el museo. Es un museo muy chiquitito. Muy chiquitito, pero muy interesante. Muy interesante. ¿En qué hotel estás? ¿No estás en el Matiñón? No, estoy en Bersi. Estoy en Bersi, aquí al lado de donde se disputa la gimnasia. La gimnasia, sí. Y donde se va a disputar también la Segunda Fase de Baloncesto que vienen ya de Lille, se vienen para aquí. Y estoy ahí en esto. ¿Alguna cosa que me puedas recomendar? Yo he estado mucho en París, pero... Ah, yo hace muchos años que no estoy en Francia. ¿Sabes? Yo siempre digo el chiste. La gente se mosquea. Yo la última vez que estuve en París fue en 1940 cuando desfilamos por los campos de Bersi. Ya no me acuerdo mucho de París. No, pero no fue en el 40, ¿no? En el 40, sí. En mayo del 40 desfilamos por París. ¿Los rusos se desfidieron por París? No, no. Los alemanes. Ah, los alemanes. Ya, pero no me lo... Hombre, los rusos en 1815. Mira, sí, sí. Con los zar, el zar, con el zar Alejandro I. Claro. No, entonces, no, te decía el Hotel Matiñón porque ahí estaba la comandatura. Sí, la comandatura. La comandatura militar de Alemana estaba en el Hotel Matiñón. Que creo que ahora lo han recuperado como hotel. Te estoy hablando de memoria, ¿eh? Sí, porque lo cerraron y creo que lo han vuelto a abrir. Y es uno de los grandes del hotel, me parece, de cinco estrellas o no sé qué. Está justo en el centro del paradiso, cerca de los campos delicios. Sí, sí, por eso. Hace mucho ahora que no voy a París. En serio, hace mucho que no voy a París. Supongo que lo que podrán serán lo típico. Pero, bueno, no sé, ya ha sido a Moulin Rouge y cosas de estas. En Moulin Rouge nunca he estado. Estuve en un cabaret cercano porque la vez que fui, que quise ir, vamos, fue en la final de la Champions, bueno, era Copa de Europa de aquella, de que jugó el Madrid contra el Liverpool. Y iba con el hermano de Nacho Solozábal, José María Solozábal, porque es muy madridista. Entonces vinimos a ver la final con otro amigo nuestro, que era del Barça. Y nos fuimos a Pigal, estuvimos tres días, llegamos un domingo y la final era los miércoles, ya sabes cómo era antes la final de la Copa de Europa. Y subimos un día a Pigal para ir a Moulin Rouge, pero no había entradas. Y decidimos ir en un cabarete que había cerca. Estuve el otro día en el Museo de Orsay, que ahora sabes que todo lo que estaba en la Orangerie se ha trasladado allí, que es, digamos, donde estaba antes. Los impresionistas. Sí, todo, y el neopresionismo. Sí, porque han quitado, han puesto a partir del impresionismo para aquí, en vez de lo han llevado al Museo de Orsay. Sí. Para que no estuviera tan el lugre y lo demás tan colapsado de gente. Bueno, ha hecho como ha hecho el Museo del Prado, que digamos que todo lo moderno lo ha llevado la Reina Sofía, y el Prado ha dejado lo más antiguo. No sé, yo en Moulin Rouge hace maño, que conozco a la jefa de baile. Bueno, la conocías, igual ya ha doblado la servilleta y todo, ¿no? No, es una chica finlandesa más joven que yo. Bueno, chica finlandesa de cuánto de... Chica para ti que es 50 y pico años. Debe tener 40 y algo ahora. Era bailarina, era bailarina. Una chavala, una chavala. Cuando yo la conocí, era bailarina del cuerpo de baile del Moulin Rouge. Pero luego ya sé que la pasaron por tema de la Daya, la pasaron y a la de Jefa de Corrego. La han jubilado, la han jubilado. Pasé por el Folie Berge, por el Folie Berge. Sí que pasé también, donde triunfó Norma Duval. Norma Duval, Folie Berge. ¿Tú me recomendarías ir con Julita al Moulin Rouge? Sí, pero está bien. Es un espectáculo que vale la pena, ¿no? Es un espectáculo que vale la pena, sí, hombre. Bueno, no sé lo que harán ahora, pero bueno, está bien. Es un poco típico, tampoco hay... No hay cosas extrañas de la vida. No es lo de Toulouse-Lautré, no es lo que pintaba Toulouse-Lautré, claro. Bueno, claro, ya pasaba la historia eso. No es lo que salía en Frank Cancan y estas cosas, pero bueno, no sé. Hombre, lo que sí sé es que hay bastante cola para entrar y estas cosas. No sé ahora lo que... ¿Cómo habrá? ¿Cómo irá? Pero bueno, todo es lo que hay. Pero bueno, ya sabes que París... París la nuit nunca duerme. Es verdad. Pero carísimo, eso sí. Fíjate, de todos modos es más caro Londres que París, ¿eh? Ya, ya. Pero con mucha diferencia, también te digo. Con mucha diferencia, sí, sí. Sí, sí, con mucha diferencia. Bueno. Claro, tú aquí estarías como en esa época, tú como te quedaste en el final del siglo XIX, ¿no? O sea, tú estarías al lado de Toulouse-Lautré, ¿no? Y de Renoir y de todos estos. De Augusto Renoir, porque luego está el director que era el hijo de Jean Renoir. Porque de la Croix te queda más antiguo, ¿no? Hombre, claro, de la Croix es de principios del XIX. Decía yo el otro día que era un poco el Velázquez francés, pues iba muy descaminado diciendo eso, José Miguel. Bueno, es romántico, de la Croix es de romanticismo. Es más, es un pintor más romántico, aunque es verdad que Velázquez es de la época del barroco, pero es una pintura muy... A Velázquez lo descubren los impresionistas, ¿eh? Tiene mucha influencia en el impresionismo. La pintura, el color de Velázquez, el pincel de Velázquez, tiene mucha importancia para los impresionistas. Para ellos, sí. Hombre, de la Croix es uno de los pintores, digamos, del siglo XIX francés, de los más importantes. Pero, bueno, también por el simbolismo de la pintura de la libertad guiando al pueblo, ¿no? Que se ha hecho icónica, ¿no? Claro. Pero luego hay un pintor que es menos conocido, que es Gustave Doré, que es realista, que pinta muchos paisajes de campesinos y demás. Y salen algunas portadas de algún libro de Emil Zola, de escritor realista y naturalista francés, de tendencias anarquistas. La obra famosa de Zola Germinal. Fíjate que yo ayer... Me ha quedado dando clases de literatura. No, no, muy bien. No, no, y la gente está interesada porque sigue aquí con nosotros, ¿eh? Sigue aquí. No, te iba a decir que, fíjate que yo pensé que la balsa de las medusas era de Delacroix y no era. Y entonces, el que lo... no me acuerdo cómo se llamaba el pintor, acaban o... bueno, Nau, Guirbó o algo así. Entonces, su sepultura está... Había un señor que debía conocer muy bien el cementerio y tal, que debía ser de guía del cementerio. Y entonces, en su sepultura está un... no dibujo, sino en metal hecho, el cuadro de las medusas. Sí, es que la gente piensa, porque como es muy parecido la época de los dos cuadros, la gente cree que la obra del parco del naufragio de la medusa, es la balsa de la medusa, perdón, es de Demacroix, pero ahora, espero que era aquí... Bueno, pues, espera, lo busco porque si no... ¿Yirbó o...? No, no me acuerdo. No, lo veo aquí. A ver, espera que lo vamos a mirar aquí. Igual que alguien nos lo dice por aquí, que aquí hay gente... Cuadro de Yérico, eso, no Yirbó. Yérico. Teodoro Yérico. Yo sabía que era Teodoro Yérico. Yérico, perfecto. Teodoro Yérico. Bueno, y luego tienes las pinturas de David, que es un pintor del siglo XIX, del XVIII, que pinta en la época de los Borbones, pero luego es el pintor de cámara de Napoleón. El cuadro de la coronación de Napoleón es de David, que fue diputado en la asamblea, amigo de Robespierre, que se pasó de bando justo a tiempo. Pero era amigo íntimo de Robespierre. Incluso le pintó un grabado de Robespierre. Es decir, el famoso cuadro que aparece en todas las portadas de Robespierre con el cuello alto, esto y tal. Eso está pintado por David, que era íntimo amigo de Robespierre, de él y del hermano de Robespierre. Es el cuadro, la pintura más famosa que hay de Robespierre, pintada por David. Pero bueno, luego está Gustave Doré, que es un pintor realista y es el precursor. Ya con él termina, digamos, lo que es la pintura clásica francesa y ya empieza el impresionismo con los cuadros de Augusto Renoir. Es ahí donde empieza ya el primer impresionista, es Monet, Claude Monet, que es el primer impresionista. Y Renoir, ¿no? Primero es Monet, primero es Monet, Claude Monet, es el primero. Y después ya viene Renoir. No confundir con Manet, que hay Monet y Manet, que también son los dos. Sí, Claude Monet es el primero. Y después ya viene Manet, Renoir, Toulouse-Doc-Trek, son los que... El otro día, hablando de eso, con Julia, ella por ejemplo, yo siempre he sido pro, digamos que Van Gogh es un poco, pos-impresionismo. Es expresionista, Van Gogh. Pero pos, ¿no? Pos-impresionismo, ¿no? Casi, ¿no? Aunque él conoce, coincide con los impresionistas, porque él, por ejemplo, tiene mucha amistad, bueno, amistad extraña, con Gauguin, que también empieza el impresionista y después va cambiando. Eso está muy bien la película aquella de Minnelli, el loco del pelo rojo, que Douglas haciendo de Van Gogh, ¿no? Pero bueno, digamos que, digamos, Van Gogh lo está más catalogado como expresionista que como impresionista, ¿no? Pero que yo le decía, Julia, que a ver si compartes tú esa opinión, que yo creo que era mejor pintar, pintor, dibujaba mejor, o sea, Renoir que, por ejemplo, que Van Gogh. Van Gogh, sí, bueno, yo creo que el color que le da Van Gogh, esa mezcla de colores que le da Van Gogh, esa viveza de los colores, es inigualable, pero a mí me parece que como pintor era mejor Renoir que Van Gogh. Bueno, son estilos distintos, es de lo que te guste. Oye, si querían elegir en qué ciudad vivirías tú. La época la sé, que tú me decías, el final del siglo XIX, ¿no? Bueno, pues... Hombre, París está bien para vivir, no te digo que no. Pero bueno, como yo soy más alemán, pues me quedaría en Berlín. ¿En Berlín también del siglo, de finales del siglo XIX? Sí, 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 sí. ¿Tú crees que en esa época estaba Berlín, estaba también por encima de París? Posiblemente no, pero... A ver, Berlín era más seria, ¿no? Bueno, más seria, entre comillas. Creo que había, posiblemente había más marcha en París que en Berlín, pero bueno... No, me dicen por aquí, espera que haga una aclaración. Dice, ¿Solozábal el que estuvo en la Atlético de Madrid? No. El jugador de baloncesto. El jugador de baloncesto, que era el que fue capitán del Barça, y ni aquí solo Zábal. Su hermano José María, que vivía en Barcelona y tenía un restaurante en Barcelona. Era muy madridista, y entonces pues nos fuimos a París a ver la final del Liverpool. O sea, no tiene nada que ver con el futbolista. Es que tú y yo tenemos años, y la gente ya... La gente que nos ve, ya... No, Zolozábal es el jugador del Atlético de Madrid, ¿no? Sí, sí, Roberto, Roberto, Zolozábal. Por cierto, ganaron una medalla en Los Ángeles. Iñaki, sí, Iñaki, Iñaki. Y Roberto, y Roberto ganó, yo creo que estuvo en el equipo de Barcelona 92. Sí. El del Atlético de Madrid, Roberto Zolozábal, yo creo. Iñaki, Zolozábal ganó plata en Los Ángeles, pero después... En Los Ángeles. Roberto, del que hablaban por aquí, el del Atlético de Madrid, yo creo que también fue medalla de oro. Me parece que no ha sido ese equipo. Perdimos la final contra Estados Unidos. Sí, sí, es verdad. Bueno, ¿sabes qué? Yo, si no estoy en el hotel, estoy muy cerquita del hotel. ¿Conoces a Felipe? ¿Tú conoces a Villarroya? ¿La gran Villarroya? Creo que sí. ¿Has visto? Viene Felipe del Campo, que viene aquí normalmente a... Hemos coincidido. Viene a cenar. Hola, Villarroya. Por favor, ¿puedes poner un poquito más centrado para que se te vea? Ya está. ¿Qué pasa, Felipe? Utilizamos este micro. A ver, ¿esto suena o no? Esto suena... Esto suena... ¿Los cascos estos? Esto es para que lo oigan. Ah, no, pero no lo he pasado. Ah, es verdad. Claro, a ver, ponlo ahí. A ver, Villarroya, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Felipe? Buenas noches. Buenos goles. Buenas noches. Buenos goles, eso. A ver... Te escucho por la noche, digo, a ver si me llama un día a Radio Marca. No, no lo he hablado para la Marca, si yo era colaborador. Sí. Lo que pasa es que igual tienes que pagar cláusula. En Gol no, la verdad es que en Gol lo utilicé poco, porque yo ahora hacía el fin de semana y él era más polemista de entre semana y lo utilicé poco, porque ya sabes que yo en fin de semana iba con los resúmenes. Pero en Marca te puede ir, vamos. Sí, sí, ¿no? Te hace un avión. Dice muchas cosas de que conoce directivos del Madrid y luego yo eso no lo tengo muy claro, ¿eh? Villarroya tiene contactos. Y tiene información. ¿Sí? Tiene información. Tiene información. Dile, Siro, que la información del mercado alemán no he fallado ni una. ¿Qué, qué, qué? Que la información del mercado alemán no ha fallado ninguna. No, no, lo sé, lo sé. Bueno, hasta lo de Davis, por cierto, ¿cómo está lo de Davis, José Miguel? Davis no lo ficha el Madrid. Lo que yo sé es que anda a un acuerdo con el jugador para que se quede en el Bayern y lo venga libre la temporada siguiente. Porque el Bayern no lo va a vender, aunque le quede un año de contrato, salvo que venga una oferta de 70 millones. Por cierto, llevo peleándome... ¿Y lo de tuvelo por algún momento? No, eso fue a mí lo que me parece que fue una culebrilla de verano, que decimos en la profesión, que salió desde Alemania. Felipe, que tenía que vender algo y... No, pero salió en Alemania, ¿eh? O sea, ¿que me escuchas por las noches o qué, Villarroya? Si no llevo mucho. A la gente seria escucho, ¿eh? Ah, vale, vale. Te he escuchado a la gente seria. Si empezaba a las 11, me da un poco de ventaja. Luego ya la gente se duerme. Sí, es bueno. Se va al partidazo y estas cosas. Como yo no me da igual... Bueno, el partidazo lo veo como lo da. Luego yo en 13 televisión, pues lo pongo... Si no, yo estuvimos en 13, muy poco, pero... Bueno, yo hacía informativos. Bueno, yo también... Estuvimos cuando desapareció la goleada, que tú hacías el fin de semana. Eso es, de verdad. Sí, sí. Firiéndose, ¿no? Sí, pues yo también estuve en 13, tres meses duré con el programa que estaba. Pero bueno, son tiempos pasados, es decir, es lo que hay. Es verdad que te cabreaste allí con alguien, ¿no? Te levantaste y te fuiste, ¿no? No, pero eso no fue en 13. Fue en 13. Estoy hablando de cuando se inauguró 13. Pero no me echaron a mí, echaron al programa. ¿Qué te gusta más, la política o el fútbol? Te digo una cosa. José Miguel, no te veo en 13. Me gusta más el fútbol. Nosotros estuvimos en 13, ¿eh? No te veo en 13. No, no, pero... José Miguel, más que luego sí lo veo en 13. Ah, como estuólogo. Pero con sus ideas políticas no lo acabo de decir. ¿Dónde estuve? Bueno, pues sí, pero claro, tú estuviste porque estaba... A ver, tú te dices más la derecha que Villarroya a la izquierda. Qué poco me conoces, Iro. Ya me has preguntado eso 200 veces, ya te he dicho yo. No, pero a mí, a mí... Señorito, hazme caso. A tus preguntas, Felipe, me interesa más el fútbol, los debates de fútbol, creo, de la política. Es decir, yo prefiero... Oye, es que tengo que escribir una cosa para marca. Te da, ¿qué tal? Dile, dile... Yo por eso te la dejaste. Pero muy tarde, me da apuro, Siro. ¿No eres bobo? Ya me fui. Cogí el Uber para mí. Me da apuro. Sí, escúchame, yo soy para eso. Lo pido para mí, ¿qué más? Qué buen tío, Siro. ¿Qué más da? Coño, ahora que le iba a... Te vas a escribir una cosa. ¿Sobre qué? Sobre la... Sobre la boxeadora esta que es boxeadora o boxeadora. Bueno, bueno. Bueno, pues ya, por cierto, José Miguel. Vaya crisis. Dile que ahora que le iba a pasar una exclusiva sobre el fichaje de Daniel Moseba. Oye, por cierto, ¿cómo está ese tema de Daniel Moseba? Pues Darío Olbo hoy, pues al final ha hablado en Laisic y ha dado la razón de lo que yo llevo diciendo hace dos semanas. El Laisic ha rechazado otra vez la segunda oferta del Barcelona. Claro, pero es que el problema es que el Barcelona pretende pagar con bonos del corte inglés. Bueno, la rechazada. Con tarjetas del corte inglés, como hacía García con sus comentaristas. Pues, ¿te acuerdas que cuando en tu programa, antes de irte a las Olimpiadas, Juvenuría te envió un mensaje diciendo que es que le permitía que el Laisic le iba a decir que mantenía los 60 millones y no sé qué? Bueno, yo ya dije que había hablado con el Laisic y que nada de nada. Bueno, hoy el entrenador del Laisic, Marco Gose, una vez ya se ha hecho oficial que el Laisic ha rechazado la segunda oferta, lo que dice Marco Gose, que es lo que dice el club, que es lo que a mí me dijeron, es que el jugador se ha revalorizado y por lo tanto vale más de 60 millones. O sea, que el que lo quiera, como mínimo... De 70 para arriba. A ver, yo no creo que vayan a pedir 100 o 90, pero yo creo que se va a mover entre 70 y 80. Con lo cual, el tema del Barça está descartado, ¿no? Bueno, aparte hay otro tema, que en Alemania no se frían del Barça. ¿Por? Bueno, porque todavía no ha pagado, no ha acabado de pagar el Lewandowski. Y el Bayern va rajando del Barça a quien le quiera escuchar. Es decir, el Barcelona en estos momentos tiene problemas para fichar a cualquier jugador alemán, aunque sea de un equipo de segunda Bundesliga, porque no se frían de él. Claro. Y además es que la oferta, bueno, la primera oferta ya era una charlotada, porque era pagar 40 millones a partir de enero. Es que, vamos, que piensas que eso en Lysi lo va a aceptar. Además en Lysi, ¿qué? Pues es que, claro, han ido a picar piedra, porque se han encontrado un equipo complicado, complicado para negociar con ellos. Yo no digo que no vaya a venir Dani Olmo al Barcelona, pero la situación en estos momentos está bastante complicada para que venga, no sé, que pegan la oferta y metan 70, 80 millones, que no sé dónde los van a sacar. Yo veo complicado que lo puedan fichar, claro. Pues la verdad es que puede ser un verano en el que otra vez más la porta quede en evidencia, porque parece que lo de Nico Williams... Sí, es que lo de Nico a mí me parece un poco lo que ayer decía Morata en Gol, que puede ser que el tema es que no lo pueden fichar. Claro, bueno, o le hayan dicho a jugador que tienen problemas para inscribirlo. Y claro, jugador, si no tiene seguro, si lo pueden inscribir, pues igual habrá dicho, pues chicos, me quedo en el Atleti o escucho la oferta del PSG, que puede ser interesante a nivel de dinero y a nivel deportivo. Porque el problema, a ver, es que aquí estamos con la película de siempre. Es que faltan 60 millones, que aquí no los pone nadie. Es que los tenían que haber puesto el 15 de junio. Pero escúchame, faltan 60 millones para poder hacer la oferta por Nico Williams, no 60 millones para comprar a Nico Williams, que eso es fácil o es más fácil de encontrar. No, no, el dinero para fichar a Nico Williams lo pueden sacar, porque no piden crédito y ahí se lo va y tal. El problema es que faltan 60 millones para ingresar en la liga para que les permita inscribir jugadores. Claro, claro. Que los tenían que haber pagado el 15 de junio, no se ha pagado y estamos a 2 de agosto, bueno, y a 3 de agosto y aquí no ha pagado nadie nada. No, no, y estamos a 3 de agosto, José Miguel, y se le llenó la boca a Tebas de que no, de que el Barcelona ha hecho bien las cosas y está muy cerca o puede estar muy cerca del 1 más 1 para poder fichar a Nico Williams. Y resulta que estamos a 3 de agosto, quedan o a 2 de agosto y quedan 28 días para que se cierre el mercado y 12 días o 13 días para que empiece la liga. Y resulta que ese dinero no ha aparecido y el Barcelona no ni ha aparecido ni parece que va a aparecer, porque aquí están hablando de Líbero, están hablando de no sé qué, de ahora un inversor australiano y no sé qué, pero de aquí no viene nadie. Y aparte faltan 100 millones, estos 60 son de los 100 millones que faltan de la venta de Barça Studios, que se ha vendido 3 veces o 4, y ha perdido la cuenta de las veces que se ha vendido, pero el dinero no ha llegado. Pues esto es lo que hay. Claro, en estos momentos no puede inscribir a nadie. El problema es este, claro, aparte que tiene que vender a jugadores que no se quieren ir. Porque claro, tiene el problema del englete, que cobra 17, 18 millones, no se quiere ir. Tiene el problema de Rafinha, que no se quiere ir. Es que aquí no se quiere ir nadie, entonces. Puede ser que el tema de Nico Williams es que el chaval ha dicho, bueno, ahora me fichas. Y luego no me puede inscribir y me quedo con la brocha. No, pero que además... Tanto vueltas, claro. Pero ¿sabes qué pasa? Que además, el ejemplo lo tiene muy cerca. O sea, y llegó el año pasado, este año no está inscrito, y el año pasado llegó el mes de septiembre y ahí fue al final y con la lengua afuera. Bueno, y porque se lesionó a Abby, no sé qué y tal. Es decir, claro, es que el problema es este. Entonces, el problema que puede tener es ese. Que puede ser que Nico Williams haya dicho, bueno, claro, yo ahora a mí me ficháis, me vengo aquí y luego resulta que no me podéis inscribir. Y aquí estamos con la... Me quedo con la brocha gorda o tengo que buscarme la vida en los últimos días de agosto después de ir corriendo, ¿no? Entonces, ahí estamos. Bueno, pues es lo que hay. Bueno, aquí lo dan por perdido, ¿eh? Sí. Los discursos oficialistas lo dan prácticamente. Lo que no daban por perdido es lo de Danión, porque no sé si lo hablasteis ayer. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo dije esto. Es que el problema es este. Es que, a ver, es que yo las informaciones... Yo no quito ni... No critico la información de ningún compañero. Pero lo que yo dije ayer es que estáis hablando y no dais la información del Leipzig, que en el fondo es el que manda. Porque el jugador tiene contrato hasta el 2027. Por lo tanto, si quieres comprarlo, tendrás que hablar con el Leipzig. Si te lo quiere vender, pues acabó la película. Claro, es que ya está. Sí, porque aquí todo el mundo habla de que hay acuerdo entre el Barça y Danión. Oye, bueno, ya, ya. Pero el que manda es el Leipzig. Es que hay jugadores del Leipzig. A uno le gustará el otro. El jugador pertenece al Leipzig. Si el Leipzig no te lo quiere vender por lo que tú ofreces, pues no te lo va a vender. Acabo. Pero tú puedes tener el acuerdo. Yo no discuto que tengan un acuerdo con Dani Olmo. Pero que, por cierto, dicho esto, no sé para qué quieren a Dani Olmo. Porque es un puesto que tienen... Sobradamente cubierto. Sí, porque tienen a Pedri. Incluso ahora tienen a Fermín, que hoy ha hecho un partido muy bueno con la Olímpica. Incluso si lo quieres poner en banda, también lo tienes sobradamente cubierto. Es que yo creo que lo que necesita en el centro del campo, que, por cierto, lo que les ha pedido Hansi Flick y lleva pidiendo Hansi Flick desde que vino, es un pivote defensivo. Oye, ¿qué te pareció el partido? Que no te he preguntado del Barça. ¿Se nota un poco la mano de Hansi Flick? Lo vi poco porque como hubo la tormenta de Tali, una hora y media tarde, vi un rato porque ya era casi las 4 de la mañana. Bueno, sí, se le nota al principio que quiere presionar muy arriba. Hubo fases del partido que incluso dominó porque presionó muy arriba, muy alto, pidiendo al City sacar el balón. También es verdad que el City era todo chavalería, tampoco hay que poner ahí mucho tal, porque estaba Haaland y Grills y tal, pero por la parte de atrás y centro del campo era todo chavalería. Sí, se le ven las cosas que quiere jugar, claro, vamos a ver cuándo llegue el equipo titular, ¿no? Claro, ahí ya se empezará a ver. Yo creo que alguno de los chicos va a jugar porque es que el tema es que como no creo que no vaya a venir nadie, pues tendrá que echar mano de los chavales de la cantera, si no lo va a tener complicado. Pero sí, se le ven cosas ahora, es lo de siempre, si no gana, pues tendrá problemas. Pero se le ve que quiere jugar, no a la de nevarse, es otra cosa. Es un juego más presión arriba, juego más vertical, a la que se tiene la pelota correr para arriba y, bueno, lo que jugaba con el Bayern. Para la gente más o menos se acuerda, si la gente veía el Bayern de flipos, más o menos lo que quieren poner aquí. A mí lo que me llama la atención de todo esto es que el otro día me decían, yo estaba convencido, digo, este tío, personalidad demostrado tener. Y se fue porque chocó con los que mandaban el Bayern. Pero me decían, no, pero bueno, al Barça viene ya con las cosas muy claras y sabe que el que manda es Laporta y que él asume ese papel. A ver, tú que conoces un poco la trayectoria de Flick, ¿tú crees que puede ser un tipo que después de lo del Bayern de Múnich haya salido escarmentado y diga, mira, pues si tengo que hacer caso a lo que me diga este presidente, pues lo hago? Claro, el problema que viene aquí es, claro, en el Bayern triunfó porque incluso la temporada que él se va a ganar la Liga o gana la Bundesliga, pero es verdad que tiene luego la mancha de la selección. Bueno, digamos que su gestión al fondo al mando de la selección, pues no ha sido brillante, ¿no? Y ahí pues de verdad que estaba un poco tocado, ¿no? Porque después de salir de la selección, pues no había entrenado a ningún equipo. Bueno, viene aquí, hombre, yo creo que él sabe que viene a un equipo que está en crisis, que no hay mucho dinero. Eso lo han dicho, se lo han explicado. Bueno, yo supongo que aceptará a lo mejor más cosas que en el Bayern, pero yo lo que me dudo es si, a ver, si le empiezan a meter jugadores que él no pide, que es un poco lo que pasó en el Bayern, porque sea amigo del presidente, es decir, si le cuelan los Joao sin que él los pida, por ejemplo, como pasó en la temporada pasada con Xavi, yo no digo que se vaya a ir a los cinco minutos, pero que yo creo que ahí la relación ya... Porque yo incluso, no lo sé, pero incluso no sé si él es muy partidario de la llegada de Dani Olmo. Por lo que le escucho hablar, yo creo que él prefiere que el dinero que se vaya a gastar en Dani Olmo se gaste en un pivote defensivo, que es lo que le está pidiendo en el centro del campo. Es decir, que yo creo que no es que... A ver, no lo voy a echar porque Dani Olmo es un gran jugador, no lo vamos a descubrir, pero que si tuviera que pedir él, un jugador no sería Dani Olmo. Y bueno, ya aquí sabemos lo que es el Barcelona. Si le está ganando, pues no hay ningún problema, pero a la que empieza a perder, empieza a hablar todo el mundo... Bueno, en el Valle pasa lo mismo, en eso es bastante parecido los dos equipos. No lo sé, si aguantará... No creo que se vaya a ir a él a mitad de temporada porque pasen estas cosas, pero si no se gana nada y él empieza a ver que hay gente que empieza a hablar por detrás, que se filtran las cosas, que además pudiera ser que al final de temporada dijese ahí te quedas y me largo y se ha acabado la película, que esto pudiera ser. Oye, una última, José Miguel. Es que me han llegado... Lo que he ido leyendo, por un lado, pues ha habido cosas positivas y otras que no tanto. Creo que, claro, también juzgarlo por un partido que acaba de jugar, que ha jugado, pues tampoco esto. Hendrik, ¿sensaciones que tuviste de lo que viste el otro día? A ver, yo la he leído y me parece que hay compañeros que también... No sé qué esperaban, que metiera un hat-trick el otro día, el chico. Hombre, a ver, tiene 18 años, acaba de aterrizar. Hombre, a ver, yo creo que hay que tener un poco de paciencia y un poco de tranquilidad. Yo le vi cosas de que un jugador que te pueda aportar mucho, pero hay que darle tiempo. Claro, es que si ya pensamos que va a llegar aquí y va a meter tres goles... Hombre, es cierto que no viene como llegó Vinicius Rodrigo, que eran jugadores que no eran titulares indiscutibles en sus equipos de Brasil. Que Hendrik sí, que ha sido prácticamente titular en el Palmeiras, sobre todo en la última temporada. Que el Palmeiras es un equipo grande de Brasil. Pero, hombre, llega a España, llega al Madrid. No conoce a los compañeros. Los brasileños no están, que son los que le pueden arropar más. No hay ninguno de los brasileños. A ver, el chico se movió por el campo. Incluso trabajó bien en defensa para cubrir cuando algún jugador subía para arriba. Si algún defensa central subía para arriba. Después le cerraron mucho. El Milan es un equipo que llegó más rolado. Ya había jugado más partidos que el Madrid. Es decir, al Madrid en general le costó mucho crear el juego. Pero yo le vi cosas. Es decir, incluso en dos ocasiones que a lo mejor la falló o por aceleración falló un poco el control. Bueno, hay que esperar. Vamos a ver, vamos a darle tiempo. Es que si alguien pensaba que ya el otro día iba a meter tres goles ya... No sé, poco a poco. ¿Víctor Roque no es? No, hombre. A ver, pero ya es que incluso en Brasil... Hombre, es verdad que a Brasil se le veían más cosas a Víctor Roque que se le ha visto aquí. Pero incluso en Brasil... Hombre, yo creo que se le veía mucha más calidad en trique a Víctor Roque. Con todos los respetos. Se le ha visto mucho más. Pero bueno, hay que darle tiempo. Es decir, el chico acaba de aterrizar. Tampoco hay que... Y tampoco es que a veces pedimos también la luna a la gente. Es decir, vamos poco a poco. No sé. Es mi punto de vista. Yo tampoco le vi un desastre. La verdad que tampoco hizo nada extraordinario. Pero es que ninguna idea de haber... Yo del Madrid destacaría... A ver, la primera parte. Para la segunda parte sacó toda la cantera. Es decir, era el Castilla. Y después haber quitado a Ancelotti y pones a Raúl. Pues no pasa nada porque era todo el Castilla. Es decir, por lo tanto... Y la primera parte... Pues eran los chavales que están en de suplente. A mí me gustó mucho Guller. Pero claro que Guller ya lleva ya una temporada con el equipo. Jugó mucho al final. Ya conoce a los jugadores. Y ya tiene más desparpajo. Y Hendrik es un jugador. Claro, su función es rematar. Si no le llegaban balones bien, pues difícilmente puede rematar. Pero bueno, vamos a darle tiempo. Hombre, el que sí parece que va a tener este año más protagonismo... Tampoco es muy difícil con respecto al año pasado. Es Guller, ¿no? Incluso por las declaraciones que se le oyen a Ancelotti. Sí. O sea, Ancelotti se está comprometiendo ahí. Es que vamos... Y sobre todo después de la Eurocopa que ha hecho el chico. Vamos, que ha hecho una Eurocopa perfecta. A ver, claro. A ver, Turquía lo que es. Bueno, llegó hasta donde pudo llegar. Pero los partidos de Arda Guller ha sido lo mejorcito que ha tenido Turquía. Entonces, claro. Y además jugando en diversas posiciones. Porque Montela lo cambió. Incluso lo puso de falso 9. Que ahí sí que es verdad que se le ven más las costuras. Más que nada por la estatura y demás. Pues ahí se le vio más las costuras. Pero incluso cuando lo puso ahí en la zona más retrasada del centro del campo. Pues jugó bastante bien. Me pareció... Me pareció un jugador que podía aportar muchas cosas. Yo lo canché a Ancelotti. Yo creo que se va a jugar mucho esta temporada. Me parece que sí, seguro. Seguro. Sí, sí. Yo creo que va a tener protagonismo, seguro. Bueno, nada. José Miguel, tío. Que te he secuestrado hoy para charlar. No, si yo me acuesto a las 3 de la mañana, tranquilamente. No, 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 no me has hecho... ¿Qué vas a ver todavía hoy? ¿Qué vas a ver? ¿Hay algo por ahí? No, no. Me pondré a leer. Veo alguna película. Ya está. He visto esta tarde un partido de la tercera Bundesliga que ha empezado hoy. En 1860 Múnich contra el Saarbrücken. En 1860, que no hace tanto estuvo en... Estaba en primera. En primera, por eso. O sea que... En el equipo que ganó la Bundesliga antes que el Bayern. Antes que el Bayern, claro, claro, claro. El equipo histórico era el... El 1860. En 1860, sí, sí, claro, claro. Pues lo he visto y después he visto el de segunda Bundesliga, que ha empezado hoy también la Bundesliga, que ha ganado... Oiga, de dos históricos, ¿eh? Ha ganado el Hamburgo en campo del Colonia 1-2. ¿Pero eso es a los pasos o es ya...? No, no, no. Ya está. La segunda Bundesliga, la tercera Bundesliga han empezado hoy. ¿El Hamburgo se ha bajado a segunda? Lleva ocho años en segunda. Esta es la temporada. Y el Colonia ha descendido... Este año. Colonia ha descendido este año. Pero hay más equipos históricos en Alemania, en la segunda Bundesliga, que en primera. De los fundadores originales de la Bundesliga del año 1964, hay más en segunda Bundesliga que en primera Bundesliga. Bueno, este año, en la segunda española, también, no te creas, hay mucho equipo histórico, ¿eh? Este año... Sí, sí. Pero tú creas que en la segunda Bundesliga está el Colonia, el Hamburgo, el Kaiserslautern... ¡Hostia, Kaiserslautern! Kaiserslautern, el Schalke, el Gerta Berlín, el Hannover, el Hannover 96... Hannover está también en segunda. También en segunda, Hannover 96, es decir, que tú fíjate lo que hay. En segunda, hay más campeones de Bundesliga, campeones de Bundesliga, en segunda Bundesliga... Que en primera Bundesliga. Porque en primera Bundesliga, campeones, campeones, está el Bayern, el Dortmund... Y ahora el Bayern Leverkusen. El Bayern Leverkusen, no, alguno más hay. El Paul Burgo, que también ganó una Bundesliga, el Werder Bremen, que también ganó la Bundesliga... Pero de toda la historia de Alemania, hay más campeones, porque el de Colonia es campeón. El Hamburgo es campeón. El Kaiserslautern es campeón. El Gerta es campeón. El Hannover es campeón. Quienes más están, no, no, si hay varios... Hay más equipos en segunda división que son campeones. Hay mucho más. Bueno, y alguno que fue campeón en la República Democrática. No, 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 no. Están en de la... Dinamo Dresde o alguno de estos no están. Están en tercera. Ah, están en tercera. Vale, vale, vale. En segunda, bueno, el Magdeburgo. 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 Que también fue campeón en la República Democrática. Y de la Copa, que se la ganó al Milan. Sí, es verdad. En el año 74 le ganó. Yo al Magdeburgo lo conocía por el equipo de balonmanos. Hubo años que el Magdeburgo era el que reinaba en Europa en el mundo del balonmano. O sea, tenía un equipazo impresionante. En el año 74, que a la RDA le gana... Como Henglambach te habías dejado, de los que estaban en la primera. Esa es tan primera. Que también ha sido campeón, sí. Ha sido campeón, sí, claro. Pero me refiero que hay más... Bueno, la Mora fue campeón de Europa, es verdad. Campeón de Europa también fue. Sí, hombre, claro. Con Félix, que le ganó a la Juventus. Sí, sí, por eso. Félix vino a la Real Sociedad y le ganó a la Juventus. Sí, sí. Con Hubert. Hubert. ¿Iba? Con Hubert. Sí. Que ahora es seleccionador femenino. ¿Ah, sí? Bueno, no sé si estarán las Olimpiadas con el equipo. Sí, sí. Ah, bueno, no sé. No sé si es el seleccionador, pero es el seleccionador femenino porque la seleccionadora falleció por cáncer. Y lo pusieron a él temporalmente, pero ha ganado todos los partidos y por ahora lo han dejado. Estaba Hubert, Félix Magat, Heinkes... Dice aquí el gracioso de Guzmán, dice Hubert ahora tiene taxis. Sí, pero es que es Hubert. Sí, es Hubert, es Hubert. No, no, claro, la gente joven no se acuerda de estos jugadores. De estos jugadores ya no se acuerda, ya nosotros ya... Pero bueno, ahí estamos. Y ha empezado también la Bundesliga austriaca. La Bundesliga austriaca y también la sigues, claro. Sí, hoy primer partido ha ganado el GAC 1905, el GAC de Graz, que ha subido esta temporada después de 17 años en segunda Bundesliga y ha perdido con el Red Bull Salzburgo 2-3. Hostia, bueno, buen resultado para acabar de subir el Red Bull Salzburgo. Sí, bueno, se han puesto 2-2. Es el favorito, ¿no? Bueno, tiene muchas bajas porque también la ha traspasado Lucas. Vende muchos, sí, vende muchos. La ha fichado la Real Sociedad a Lucas Susich, que es un centro campista media punta por Merino, que ya va al Arsenal. ¿Seguro ya? ¿Está hecho? Sí, en la Inglaterra es data de lo anunciado. ¿Y este chaval, el que ha venido, es bueno? Sí, pero yo lo veo... sí, tiene buena calidad. ¿Pero es más cubo que Merino o no? Juega más de media punta. Por lo que tú me has dicho, ¿no? Está más en media punta. O sea, se parece más a cubo entonces. Sí, pero puede jugar en el centro del campo, pero le veo más... Merino era más a lo mejor, más pivote, aunque con claridad, pero Lucas Susich en el Sarpurgo normalmente ha jugado más tirado para arriba. Bueno, no sé, el año pasado perdió el Sarpurgo la liga con el Sturmgrath. Y el Sturmgrath no ha vendido a ningún jugador. Y el Sarpurgo ha perdido mucho. Vamos a ver qué pasa. Pero, bueno, al principio supongo que estará también otra vez entre el Sarpurgo y el Sturmgrath. Me dice por aquí, Borja, que sí sigue Huberts y que está en las Olimpiadas con las Olimpiadas. En las Olimpiadas es femenino, si ves. Yo sabía que estaba del seleccionado femenino. Te informo de cosas de la vida, aparte de... No, no, no. Yo sé, escúchame. Aparte de la crua, te hablo de... Yo sé a quién he fichado. O sea, a ver si te crees tú. O sea, ya, Felipe del Campo, si te quieres fichar, que pague la cláusula. Que pague la cláusula. O sea, hombre, pero yo... De cesión. De cesión, pero yo participo en los otros sitios. No tengo ningún problema. Claro, claro, claro. Ya, 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 ya. Bueno. Bueno, nada, que un abrazo fuerte, José Miguel. Bueno, disfruta, disfruta, disfruta de París. Nos hablamos la semana que viene, que te iré. Sí, hombre. Te ha llamado. Ha sido una delicia la charla que hemos tenido. Una charla, bueno. La hostia que le has dado a los organizadores de esto, todo sea que me quiten la acreditación, pero nada, no pasa nada. No, pero no creo. Pero tú dile que es un alemán que está todavía... Que está todavía, se ha quedado... Que me quedé en la época de los prusianos de Molke. Sí, sí. Entonces ya te... Lo entenderán. Lo entenderán. Lo entenderán, entenderán todo. Entonces le dices que no pasa nada. Vale, vale. Bueno, pues... Un abrazo. Pues viva Pagila Nui, que lo pide. Viva Pagila Nui, correcto. Para Pagila Nui. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Adiós. Oye, gente que os quería...